Con sus anfitriones Roberto Rojo y Obi-Juan Intro Todo lo demás son bloopers Bienvenidos en la mesa, capítulo número 3 ¿Qué parte es fan de Marx? Señor, su hijo es comunista Roja y a la izquierda Muy bien, creo que eso es todo lo que sabemos de Marx Es todo lo que tenemos que saber Porque esto quedó excelente El día de hoy, como puede A ver, vamos a regresar todo este pedo aquí Porque de todas maneras, la carma, la cámara, la carma El carma es mi novio El carma es un dios Arriba la duera ¿No? No Contabiene un chingo, güey Pues sí, güey, pero Coca-Cola me da mayor gusto Güey, a mí me da muchísimo más gusto Coca-Cola, ¿por qué? Porque es roja, ¿verdad? No, güey, pero Por más roja que seas, muy capitalista Ah, bueno Eso sí Saludcita, para iniciar el programa Por iniciar el Y por qué Sí, bendito Dios Este Edwin nos iba a retar con un juego que se llama Pokémon Se me olvidó Pero falleció Bendito Dios existe la ludoteca de el señor Obijuan Ajá Que atrás nos pueden ver O sea Es un chico de Funkos Pero está hasta abajo Hasta abajo Oye, nada más tengo una duda ¿Existe todavía el video de aquel episodio del Pokémon? Ojalá, güey No, güey, creo que no existe, güey Te digo, todavía tengo un cachito del audio En el que sí estamos pedísimos, güey Ok Nos pusimos bien tarados Bien tarados Güey ¿Qué tan probable es que nos quedemos callados tantito? ¿Y en edición? ¿Le meto un clip, güey? Vamos, en estos momentos vamos a escuchar Vamos a reaccionar a este audio No lo vamos a reaccionar a nosotros Pero, ajá Ajá Mame, mame Ah, no está tan pobre, güey ¿Dije eso? A Chile sí podías conducir, güey Güey, guau Sí deberíamos de ser influencers No, después de esto ya no No, no No Esto lo voy a tener que blipear, güey Sí Sí Ah, sigo pensando lo mismo de Egipcio ¡No! ¡Egipcio! De Egipcio De Egipcio De Egipcio Entonces, hoy vamos a jugar ¿Sos en la Edwin? ¿Kelf? ¿O Cuelf? ¿Kelf? ¿No? Ficha técnica ¿Kelf? Pa, 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 pa Listo ¡Listo! ¿Se entiende? Me gusta, me gusta ¿Kelf es un juego muy sencillo? Este Después de que en los bloopers ¡Hijote! ¿Kelf es un juego muy sencillo? Este A ver, vamos a mover las cartitas Un poquito más para acá Tirando la caja Y tirando el capitalismo Como siempre Siempre Así se puede Sí se puede, camaradas Este ¡Ja, ja, ja! Qué bonito Eh ¿Qué va a decir una pendejada? Camarado ¡Ja, ja, ja! Edwin es lo máximo, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Urss! Estuvo cerca ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, güey! ¡Ja, ja, ja! Vean esto en YouTube Sí, por favor Eh, 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 qué pendej... Ah ¿Ya leímos las reglas? Digo, no, no leímos las reglas Ya sabemos cómo jugar Ay, güey, esta pendejada Le falta un lápiz Acuérdate que tenemos que tener en la mano Un rosario y una goma Eso dijo ¡Ja, ja, ja! El rojo ¡Ja, ja, ja! Pero bueno No le falta, le sobra Le sobra punta Sí, mano Es que... Pero duro Cabrón Duro, ¿eh? No, mami Yo de repente lo veo y digo, güey Después Después de la filosofía Es a lo que más le echa ganas el chavo La metralleta humana, diría yo Él mata Oye, ¿me puedes pasar de mi mochila un lápiz, güey? En el bolsillo del lado... ¿Así cómo está? Izquierdo Izquierdo, obvio De hecho, sí es el izquierdo, güey Y es rojo, güey Hay un lápiz, güey ¿Qué? Vamos a la izquierda, chavos Venezuela No, güey No, güey Cállate que vamos para allá, güey Vamos que volvemos para allá ¿De aquí vamos a ir para allá? Sí Ahorita De hecho, el vuelo sale en... Mec Entonces Entonces Vamos a ir avanzando Cada casilla corresponde A un color de las tarjetas Que se están viendo aquí Correcto Y pues ya depende De lo que diga la tarjeta Eso es lo que vamos a hacer Exacto Entonces vamos a tirar El dado que inicie el... Ah, muchas gracias El invitado Y ya de ahí Nos movemos hacia la izquierda El capitalismo Es correcto Cinco Cinco ¿Ya me muevo o es para ver quién empieza? Para ver quién empieza Ok, cinco No va a mover cinco chingas Por eso Por eso dije que me vales ver Por eso Cuatro Tres Tres ¿Sí cuenta? Dos Uno ¡Felices! Marxismo Uno Ah, vale Ok, entonces Edwin y a la izquierda Ajá, como siempre Como siempre Como debe de ser El lado más chingón Guau Seis Seis Yo soy el verde El verde Ajá Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Soy el morado Espectáculo Espectáculo Una tarjeta de espectáculos A ver Ah, espérate Qué pendejo estoy Antes de que continuemos Cada tarjeta tiene una penalización Entonces Cuando haya que Pagar esa penalización Vamos a tomar uno de estos Shotsitos Esa es una que leímos ¿Agarra otra? Sí Entonces Pues Listo Le dicen ¿De dónde creen que sale? Bueno, entonces Y todos los videos Tienen de fondo El himno comunista Utilizando la danza Interpretativa Como idioma Actúa a los siguientes Sin usar palabras Ah, no, no sé Los tengo que decir, ¿verdad? Correcto Así es Ahí nada más tengo que Actuarlo ya de bobo Sí Ajá Entonces, mira Vamos a hacer algo, güey Voy a mover esta cámara Pues me pueden ver acá, ¿no? O sea, sí O sea Esto es improvisado Báile improvisado Como en iCarly Oye, güey ¿Viste el documental de Güey? Está bien denso ¿Qué ha visto, güey? Está chido Está densísimo, güey Pero muy, sí está denso Que está bien raro Ok ¿Y cuánto tiempo es cronometrado? Sí ¿Dice que ya es cronometrado? No Pero se lo cronometramos Vamos a cronometrarlo Ok, bueno Ok, una, dos, tres El amanecer Florecer La primavera Las estaciones de Vivaldi Trabajar El día Godínez Trabajo de oficina Trabajo de día ¿Y día y noche? Ok, repetimos Amanece Rutina Tocó el piano Ah, trabajo Trabajo Amanece Trabajo Trabajar de día Y pobre Jodido Otra madre, güey Socialismo La izquierda es lo mejor ¿Chabelo? El capital Ya se acabó el chico Ok ¿Qué era? Es de mañana Ajá Se lo doy por buena Estoy en el trabajo Ok Y se me olvidó ponerme pantalones Wow Wow, qué bonito Ok Intenté hacer Dancia interpretativa Ah, o sea, era Era acumulativo, güey No era un concepto solo Ok, ya Es que nada Es un concepto, hermano Es un constructo social La penalización va para mí Porque no lo adivinaron Ok O es para ustedes Porque son pendejos Yo digo que Edwin A ver, Cartagena Esto no es un comunismo Sí, 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 brother ¿Cómo vamos? No, quería ver hasta dónde O sea, si se paran Hasta dónde llega la zona Ok Ay, se le voló la cabeza Ah, bueno Entonces me regreso tres No, es como uno, dos, tres Y Uy, qué pendejos Y, mamó Si se van a parar Párense más hacia el mueble Para que tengan más aire Ok Ok Ok, gracias 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 ¿Cuándo he visto Un contenido como este? Nunca en la vida Entonces, Edwin Regresas Tres Shoteas Donde uno Sí Donde uno de los conductores Pero cabrón, güey Me acordé Me acordé Y qué rico Lo vi y dije Ay, güey Bye Hacia la izquierda ¿Para dónde es? Para allá A ver Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Time, time, time Hay un ¿Qué? Este, sin querer desconecté esto Entonces, mamá Pero Ok Ok Pero A ver ¿Quieres hacerte un poquito más? Listo Listo Sigue Prueba de Edwin Audio de Edwin Toma dos Eh, no te apures La sincronizada de la edición queda No te apures Reglas Una de reglas Uno de No, no Una de acciones Una de acciones A ver Vamos a pasarte una de acciones Taco Eh Dice Esta tarjeta secreta Eso quiere decir que solamente lo leo Y ya Ajá Ok Ajá O sea, lo leo para mí Justo, 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 justo Qué misterio Güey Esta tarjeta me va a llevar todo el juego Ok Si dos trenes salen al mismo tiempo No A una velocidad constante Se las puedo leer Sí Y Y ya vamos, qué hacemos Güey, qué pedo con esto, güey Ok Discúlpate por levantarte del juego diciendo Disculpen, tengo que usar el baño No digas nada más Y lleva esta tarjeta contigo al baño No vuelvas Tienes que esperar que alguien venga a buscarte Cuando un jugador venga a buscarte Muestra esta tarjeta y regresa al juego Ah, podemos prescindir de esta tarjeta Sí, ¿no? O podemos prescindir de la tarjeta Ok Otra Agarremos Dame otra A ver, tarjeta ¿Qué no sabes que estamos grabando? Güey, qué pedo Eres súper mala para hacer contenido ¿Cómo hacen los visteces? Este Güey, no Las acciones están pésimas, güey Sí A ver, este Denme un segundo A ver Ahí Ajá Soy una tetera Pequeñita No pienso ponerme este vestido ¿Sí dices palabra? Sí No pienso ponerme este vestido ¿Quién era el disléxico de aquí? No, no, no No entiendo Ya Tomo shot ¿Qué verga pasó, güey? No sé, güey A ver, puedo ver la carta, güey Levántate Extiende las piernas a unos 60 centímetros de distancia Ahora junta las rodillas Pon ambas manos sobre tu espalda Sacude la cabeza hacia adelante Y hacia atrás Y di No pienso ponerme este vestido ¿Va? Ok Pero me veo muy bien en vestido O sea Ah, como un Pokémon en su primer ataque ¡En vestido! Muy bien Pikachu la drag y En vestida Tengo que blipear eso, güey Al drag-taque Ah, aquí Joder 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 Cabrón, güey Cinco Cinco Pero tú te tienes que penalizar Ah, sí ¿De cuánta era la penalización? Tres casillas ¿Quién soy? Ah Uno, dos, tres A ver, va Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ok, me llora Mira, rojo Preguntas de entretenimiento No de entrenamiento Ese es el ¡Ah, huevo, güey! El caricatura Elijo un tema Adelante, hermano Personajes De Del Señor de los Anillos Comunistas Personajes del Señor de los Anillos Gimli Eh, Legolas Puta madre, güey Este Sauron Saruman Eh, Los Ents Ah, ya la cagó, ¿no? No Puta madre, güey Este Escrutubo Ay, sí Escrutubo El Hail Mary El Hail Mary Escrutubo Claro, güey Imagínate Te hubieras zurrado Karim Mabdub Yabar, güey Siempre estuvo aquí, güey Es el que menos se menciona, güey Solo salió Güey, ese libro salió en dos libros Nada más Es el nombre del Lord con jefe De, güey Anda, a Chile Si no, no, si existe Scrutubur Scrutubur Este Estuvo Scrutubur ¿Qué hago, güey? ¿Timo? Eh En eso yo Penalización Tiene dos sopas, güey Actuar como Scrutubur Ok Y irte para atrás Una casilla O No actuar como Scrutubur Ayuda a su Scrutubur Todo está Bajo Scrutubur Que era un elfo Así Esquizofrénico, güey Así Y el güey Acaba un beso Me operas ojos de elfo C***o, güey Ah, todo eso lo puedes Bipear Sí, güey Sí, güey No te apures Gracias Este Vas para atrás Una casilla Y Shoteas Venga Venga Tú puedes Uy Como caldito De pollo Chau Todo por Scrutubur No vale, no No vale A la izquierda Que me coge Pues Esto 18 Perdóname ¿Va a la izquierda? Sí, a la izquierda Que me coge para Me Seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muy bien Reglas Otra vez Tú buscando Scrutubur No sabes que no existe Scrutubur, güey ¿Cómo escribes Scrutubur, güey? Es Scrutubur Pues así como se oye Scrutubur Regla de acción Esta regla de acción afecta únicamente al jugador que tomó la tarjeta Ok Si tomas o recibes otra tarjeta de acción, deshazte de esta regla y aplica una Ok ¿Es secreta? No Solo podrás recoger objetos utilizando tu pulgar y meñique durante el resto del juego Hazlo con cuidado Ok O sea, pero igual puedes hacer como Dios mío, no Esto, güey Ah, güey Me encanta que siempre quieres derrocar al sistema Con tu pulgar y meñique, bro Y el Edwin Así es como le haces Scrutubur Es que, de hecho, así tiraba Es que Scrutubur tenía que agarrar así Porque le volaron los otros dedos, ¿no? En la primera guerra Contra el de este Exactamente, la Scrutubur Que todo el mundo ha leído sobre la Scrutubur Todos la han, güey Sí, sí, sí Confirme en cuanto al Señor de los Anillos Exacto Hacia la izquierda Ah, es como el chiste de Cuatro Uy No me acuerdo quién es, güey Vas Escribidibi Pito, 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 pito Para que no lo agarren Pito, 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 pito ¿Quién es el que hace el chiste de Pito, pito De, de, de Pito, 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 pito Pito, pito, pito El novio de la vea Pito, 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 pito Ah, este Isra 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 Pong Pito, pito Isra Pito Pito Güey Es como el chiste de Isra Pong De Don Chido, güey O sea, que agarras y ¿Qué pasa, Don Chido? A veces, güey, siempre lo tengo en la mente Siento que, siento que eso es O sea, así toma La gente que trabaja en la barbacoa Porque como, si se cortan los dedos Constantemente, güey O un ex novio de Carelli Ay, güey, sí Es crudo Es crudo No hizo efecto a la penicilina O alguien que le dio diabetes Y no se la trató Pero con el pie, güey, imagínate Ay, Dios mío Bueno, preguntas Entonces es difícil Bueno A ver Bueno Bueno Elige un tema Elígelo, papi Ok, ¿están listos? Ajá Siempre Eh Les puedo decir los dos temas Y ya Ok A ver cuál Porque esto es una sociedad comunista ¿Sabes qué? No, pues cógelo Ah, sí Ya, ya se puso Ya se puso rojillo Con la tarjeta roja Ah, no, hombre, mano Se emociona mucho entonces en el partido de fútbol, ¿no? Tarjeta roja y él ¡Ah, güey! ¡Oh, Marx, Marx! ¡Dale, Marx! Ok Eh, mi tema es Películas cuyo título incluye el nombre de un animal Ok Y empezamos En tres Dos Uno Yo tengo mensaje, ¿verdad? Sí Sí Una, dos, tres El Rey León Hijo de... Este... Ah, Beethoven, el perro deportista ¡Guau! El león, la bruja y el ropero Este... Babe, el puerquito valiente Puta madre, güey, este... Ah... Hormigas Uf Siento un dálmatas ¡Ah, bichos! Este... Amores perros Ah, esto no debería estar cronometrado Está bien Bambi No, papito No, papito Es el nombre Es el nombre Es el nombre de un animal ¡Ni la papaya! ¡Ni la papaya! Sí, güey Es tu alivio, güey No mames Buddy, el perro basquetbolista, güey No mames No seas así, güey Las aventuras de Oliver Ajá, pero ¿qué más? Pues, ¿qué? Su perro Su perro Pero se llamó Oliver No te pases Un bambi Mira, papá, un bambi No, güey, perdiste tú No, güey, ya dije, güey Perdiste Buddy, el perro basquetbolista, güey A ver, no, se lo damos, se lo damos Se lo damos Ay, nada más Güey, es que ya también Mira, voy a perder nada más por... Liberen a Willy la horca No mames, güey Estuvo andando una aventura de ratón Sí, güey Ya, sí Ratatú y la rata, güey Sí, no, sí te mamaste No, sí me cuesta Está bien, está bien, está bien Ratatú y el platillo que prepara la rata ¿De cuánto es la penalización, güey? Este, no tengo idea Dos casillas ¿Dos casillas? Una, dos A ver, chico Vamos con razón Mira este juego, chavos Sí, pero yo lo vi Sí, pero yo lo vi Sí, bien, en corto, güey Ajá, güey Eh... ¿Qué él está pasando? ¿Qué él le falta? Dos Puta madre Uno, dos A ver Rojo contigo, güey Ok Tema Gestos que haces con la mano Y que la mayoría de la gente entiende Ajá, ok Ok Empiezo yo Bueno, esto nada más es para agarrar No tengo que estar así como pendejo Y que haya boca, pero va Sí, exacto, güey Este... Pero a ver, tampoco se los somos mudos Sí, exacto, güey No sé Dos vergas, güey No todo el mundo entiende No, güey, no Eso nada No lo entiendo No, pero Roberto Rojo Ay, Dios mío Yo quería monetizar ¿Ah, sí? ¡Aaah! Verga, güey Bueno, ya mamó esto Ya vámonos a la verga ¿Cuánto es la penalización? Si ibas a tener que blipear mi brazo completo, va Sí, güey Te voy a cortar Te voy a sacar de la toma, güey Tres casillas Vámonos Uno, dos, tres Vámonos ¿Quién va a Scrutable? A la verga Pónganlo en los comentarios Uy, 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 uy Pónganlo en los comentarios Hashtag Scrutable Hashtag Scrutable O yo sí ubico Scrutable O hashtag Team Scrutable Sí, o sea, realmente es una banda Hashtag Scrutable tipazo Tipazo Sí, bien, bien Bien, 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 bien Sí, te digo que el taquero de Villacuapa Sí los agarraba así, güey Uno, dos El de los amigos La de barbacoa a los amigos Puedes pedir ayuda Soy independiente No, man Y güey morado como el teletón O sea, sí, sí, sí O sea, buenísimo Esta es una tarjeta ¿Por qué no se ríe? No sé, no sé Ah, sí Esto es una tarjeta cronometra Al rato le pongo en risas grabadas Pon el reloj Cuéntanos una historia espeluznante Mientras nos sentamos a reír No, no, no Lo tiene que tomar Tienes hasta que el tiempo se agote Para contarnos tu historia Si logras no reírte Evitas la penalización Regla especial Si alguien realmente salta de miedo Cuando cuentas tu historia Debes pagar la penalización Ok Edwin tiene que tomar ¿Qué es esto? ¿La cotorrisa? Pues está listo para cagarse Ah, no Se me subió el muerto Ajá Venga Una, dos No, mami, chavos La otra vez sucedió que Pues, güey, me cancelaron, güey Ese es mi mayor miedo, güey Fíjate que Un día estaba jugando Estaba jugando que él Y el güey con el que estaba haciendo El video Se le ocurrió hacer el Saludo De aquel persona, güey De miedo, sí o no, güey No, no, mami Y Y no Y cuando tenía 25 años, güey Descubrí la cruda, güey Eso tenía mucho miedo, güey Y ya es todo lo que tenía que encontrar ¿No les dio miedo? No No Pero bueno, güey Yo bueno porque si me reí Ni se rieron Ahí me quedo Eso Ni nos espantamos, güey A ver, señor Oye, Juan Ah, güey, yo te cancelé en perro Y rojo también ya está Güey, ya me dolió las manos, güey Pues sí, güey Uno A ver Espectáculos A ver Dice Verga, güey De ese de las señas Van a salir un chingo de clips Que no voy a poder subir, güey Sí puede El algoritmo no está bien Lo voy a tener que subir a X, güey Para que la banda lo ve Ya sé qué fue Ve y rasúrate la cabeza Güey, ¿por qué hoy no te la valier, güey? Se escucharía los sonidos del baño, güey El señor Obijón Has regresado al plató Procede a sentarse Sudo un chingo Inmigrante mexicano No, hombre, es que los haitianos andan de moda Este Te van a hacer una auditoría Un barco que era chiquitito Y no podía Y ver, y ver, y ver Y en la mar Podía ver, y ver, y ver Y lo único que pudo ver, y ver, y ver Fue el fondo de la mar, y mar, y mar Ya ¿Cuál decía tu tarjeta? No, no sé como duda Ok, perfecto Como duda existencial, güey Ve al baño y salpica agua en tu cara No te seques Vuelve al juego y canta cualquier canción Sobre navegar en un barco o acerca del mar Luego desecha esta tarjeta Va Regla especial Si eres el segundo jugador en mirar esta tarjeta Debes duplicar la tarea de esta tarjeta O pagar la penalización Va, 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 va ¿Gané, no? ¿O qué? Sí O sea, ustedes toman Sí Ok Ajá ¿No? Sí Penalización tres casillas, dice Ay, sí estoy sudando Pues ya, shotemos, muchacho Bueno, salud Este juego se pone bien raro a veces Quiero decir algo que me van a blipear Me han tocado Justamente elíjale bien, papito Ya está empezando Ya está hablando como León en el reggae Ya estaba aquí caminando Porque te odio ¿Nosotros regresamos? Soy Alex Lora Nomás creo que tomamos por el gusto de tomar No regrese Porque si no esto se va a volver infinito Ya que gane Obi, por favor Cómala otra vez, ¿te acuerdas? Es correcto No, no nos acordamos A la izquierda ¿Voy yo? Vas tú Ah, ya no puedo decir mis contenidos que tomo Dos Madre mía ¡Chingen a su madre! ¡Acciones! Yo lo digo, porque él no puede ¡Chingen a su madre! Ajá ¿Tú puedes verlo, cigarro? ¿Cómo se llama el comediante que tiene sus dedos así? ¿Te viene el biter, güey? Me moja Porque es el pez payaso ¿Qué es eso? ¿Qué carnal? ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué es bien verga, güey? ¿Qué andas dibujando a la verga, güey? ¿Eh? ¡Listo! ¿Ah, bien verga? Sí, bueno ¿Qué hay que hacer o qué? Ah, pues ya van a ver, güey O sea, cuando... ¿Dientes cuatro? No, cuando lleguen se enterarán Ah, bueno, mira Vamos a hacerlo un poquito mejor Ah Vamos a hacerlo menos conceptual Ah, un poquito mejor, dice No te pases Menos conceptual, güey ¡Ah, no! Si le hiciste un cambio Bien Ustedes lo pueden ver, ¿eh? Vi el cambio que dejó de hacerlo conceptual Conceptualísimo, güey Hijo de la... Eh, vas Señor Este... Si su hijo quiere estudiar filosofía No lo deje No lo deje No lo deje Pero cabrón Güey, qué bueno que no es una regla, güey Porque señor Soliciora Cuatro Y, güey Uy 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 Por cierto, este Este contenido no apoya Ninguna de las acciones Que no sea solo divertirse Sí Ese es un disclaimer Para que no empiece ahí con sus mamadas Pongo un disclaimer al principio, no te apures Ah, ok Te faltó tirar de... Ah, ¿puedes hacer la I de disclaimer con... Disclaimer Disclaimer Mis habilidades... No, así se puede Hazle un poquito más por acá Naciendo del sol Ok, va, 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 va Verga, ya me preocupé Palabras cuyo significado conoces, pero el jugador a tu izquierda no Así de huevos es esto, eh Ok Ok, entonces... ¿El jugador de tu derecha? O sea, vamos a la derecha Ajá Pero el de la izquierda no sabe Ok O sea, yo te digo una que a Ubi no sabe Ok Y yo le digo a Ubi Una que tú no sabes Y yo te digo a ti una que él no sabe Ok, ok Eh... Guache Trascendental Sí sé que es trascendental Mamastes La mamastes Que de hecho... La mamastes Trascend... Explica trascendental, güey, porque no creo que es lo mismo Trascendental es algo que trasciende de... No Bueno, a ver, siguiente palabra Señor Ovi Juan No, te toca a ti decir una palabra, güey Ah, sí, yo... Dígame Cultíveme Sí, ¿qué pasó? Este... Mándeme Que... Es para ti que él no sepa Ok Este... Disruptivo No mames que no sabe Sí sé que es disruptivo, güey A ver, dilo Este juego sí está muy interesante Pero está muy... Está bien Está muy cabrón, güey Sí O sea, es como... Es como ponerte en la cara Lo ignorante que eres Sobre tu lenguaje, güey Así es Le dijo Pero no lo sé definir Puedo quedar como perro Pero si no también Estúpido Y aparte en tu cabeza empiezas como... Sí sé ¿Perro? Perro es así, debe de saber A ver... Eh... Es... Escridubull 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 Ya lo dijimos No podríamos sabérsela, güey Exactamente A ver si sigamos A ver si... Eh... Empelotado ¿Sabes qué es empelotado? Meliflo Hijo de tu cola, güey No mames Si te mamaste Este... Ipsofacto Yo sé que es Ipsofacto Claro que sí sabe Claro que se estudia filosofía Claro que sabe ¿Qué es Ipsofacto? Ahora ahí les va Ajá La penalización es de tres palabras De tres casillas Ok Pero si eliges la segunda categoría Que es lo que hicimos Ajá Y el jugador Te vas a definir La palabra que menciona La penalización será doble Entonces puedes definir Ipsofacto En este preciso momento Ipsofactamente Efectivamente, papi Entonces, ¿quién se penaliza? Obvio se regresa a seis casillas Y chupa Ay, no iba tan lejos Más a la izquierda, güey No iba yo tan lejos ¿Sí era igual? Me la andan pelando, chavos O imagínate que nos gane Edwin Ah, está bien ¿Vas tú, güey, o quién va? Es como si ganara yo ¿Si ganara? Es como si ganara yo Sí, está bien dicho No Es como si ganara yo Es como si ganara Ah, no, sí No, sí, está bien dicho, güey ¿Ves como duda de mí? No No, ¿cómo dudo de mí? No dudo de nosotros ¿Existo? ¿Voy? Sí, güey, ¿no? Sí ¿Quién acaba de tirar? Ah, no Ah, no Ajá, entonces va Obi Ajá O sea, sí van ustedes Pero en el otro cuerpo Ok, cinco Y nos están haciendo chorizo A ver, toma, podrido Ay, como en mi facultad No sé No sé Güey Ahí están Elige un tema Ajá Y el segundo tema Es de lo que me estaba quejando hace rato Sí, chinga su madre Excusas que has utilizado para faltar al trabajo o a la escuela Bien Eh ¿Puedo hacer home office? Me desvelé, te mando una foto Se me estaba volteando el culo como calcetín Tengo diarrea Saludos a los pendejos Tengo diarrea con sangre Ok, este Tengo COVID Se murió mi gatito Fíjate que mi mamá está bien enferma No hay metrobús Mi novia se está desangrando Es que también tienes tu oficina hasta San Juan de la verga Y no pasan los Ubers hasta allá Trabajo en el desierto de los León También tú que pinche empresa es la de No puedo ir porque amanecí muy Mis jefes vení podcast ¿De cuánto es la finalización? De una casilla Ya, yo me regreso a una casilla, güey, chicos De no tener trabajo Esa es la penalización De quedarme sin trabajo Que no me den una carta de recomendación Yo soy Recursos Humanos, me la doy Yo solo Cosas que dijo Obvi durante la prepa Oh, la verga Estoy o punto de sacar la línea 2 Si estoy muy tentado a que esto se corte, güey Si está muy divertido Lo blipeo, güey, lo blipeo Ok, ok, perfecto Uno Ya están Acción Ah, yo voy a decir algo bien cool Les faltaron dedos, chavos Ok Le voy a decir algo bien cool Detente Me duele Gran referencia Sí se pudo Debes girar el tablero 360 grados Y cualquier empresa o tarjeta se mueve Ah, mame, güey, durísimo ¿Por qué? Dos casillas se mueven las tarjetas Uno, dos Ok No les mamá cuando la gente dice Mi vida dio un giro de 360 grados ¿Cuál? Si estás en un espiral Sí, güey, pero 360 grados no 360 grados no contemplo un movimiento tridimensional, güey Es enteramente bidimensional Entonces, ¿cuántos serían los grados que...? Sí, güey Ahí te va mi movimiento No, perdí Te la voy a mover 360 grados 360 grados no, no lo contempla Ay, güey, también yo soy un pendejo, güey No puedes quitar la mano del tablero hasta que hayas completado tu tarea Y no, ya No, güey, ya Ok, este... Edwin Yo estoy siguiendo la red Ay, güey Esto dice, haz lo que dice la tarjeta Sí, yo sé, yo sé, güey Pero no voy a quitar que me mueva Lo estás armando Me lleva la verdad Dos, tres, cuatro, cinco ¡A huevo, güey! Llegamos al final Llegamos al final Llegamos al final Ok Casi, casi Esto depende de ti, Edwin Ok Güey, me mama lo... Lo profesional que es Edwin para... La primera vez que juegas esto Es correcto Si Edwin lo secuestran, güey Puede perder tres dedos sin pedo, güey No mames No tengo nada que perder con esto Canciones de Navidad Hijo de puta madre Regla especial Cada jugador deberá cantar el coro de un verso de una canción famosa de Navidad Al entrar en este turno Así que... Santa Claus llegó a la ciudad Ropopompom Ropopompom Pero mira como beben los peces en el río All I want for Christmas is you Jingle bells, jingle bells Este... Esperen, ahí voy Ahí voy Este... Last Christmas I gave you my heart Este... ¿Ya cantaron la de Santa Claus llegó a la ciudad? Ya Ya fue la primera Eh... Navidad, Navidad Blanca Navidad Ok Era Rodolfo el reno Hijo de la verga Este... Los santos peregrinos Peregrinos Na 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 El camino No, esa ya la dije yo Hijo de tu puta madre A huevo, güey Eso atrás Ay, güey Un día más que podemos valer chorizo, güey Sí se puede Y agárralo Nueve, 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 nueve También se contaría como de Navidad, ¿no? No Porque el teletón es en diciembre, ¿no? Bueno Incluyente este podcast Ah, que no es podcast No Para que no empiece Estaría muy raro, güey Que la gente estuviera en su coche Ah, ¿qué habrá pasado, güey? ¿Sabes qué estaría raro? Así como de Ay, ¿qué están haciendo mis...? Que tu jefa encontrara tu podcast ¿Qué estarán haciendo mis colaboradores? Déjame ver sus redes sociales Ah, ya no tengo que estar chingando a mi esposa Bueno, vamos a ver qué hacen los demás Eh, ¿voy yo? Sí, como que dicen Oye, si chingamos al BRH Obvio Barros, hijo de tu puta madre Señor, permítame estrechar su mano Barras Barritas Uno ¿Neta? Sí Espectáculos Esa es una tarjeta cronometrada Se debe dar un chingo de insomnio y dormir en el sillón, ¿no? Uy, no, está horrible, güey Ok Gracias, Dali, por si entender mi chiste, güey Ahí les va Bailar tap es muy divertido Pon el reloj Mándala a la verga, güey Ok, perfecto, sí Ah, ¿por qué? Gracias Chica su madre el tap, güey Y todas Esto está peor Sí No Las reglas son las cosas por los huertos Sí, güey Este es mi programa Yo hago las reglas Ah, ok ¿Ok? Contenido Sin espacio muerto en el aire Nunca Excepto si es momento de hacer mímica Regla secreta Que sexy, hombre Güey, este va a ser el video más tardado Por favor, levántense Lo tenemos levantado hacia el señor Por favor, siéntense Por favor, levántense Ya, esto no es visa, güey Por favor, siéntense Por favor, levántense Por favor, siéntense Por favor, levántense Por favor, siéntense Por favor, levántense Por favor, siéntense Muy bien Cualquier jugador que te siga obedeciendo Cuando el tiempo se agote Podrá avanzar una casilla Si no hay jugadores obedeciéndote Cuando el tiempo se agote Paga la penalización Avanzamos todos una casilla, ¿no? Es correcto Ay, qué poder de convocatoria tengo Sí, de verdad, sí Ojalá lo vieran mi jefe Dos Uno, dos Ya estuvo, hijo de puta madre Ya, güey Gana, güey Por amor de Dios, gana Es lo que voy Ah, ah Ah, la verga Ok Insectos que la gente normalmente odia ¿Cucarachas? Grillos Alacranes Mi cuñado ¿Con quién está? Cara de niño Este, chapulines Y a veces, o sea Piojos Ladillas A veces también Este, zánganos Pulgas Liandres ¿Ya se dijo liandres? No, ¿verdad? No Este Ay, güey Los gusenitos Los odio Ah, güey Los odio Chinches 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 Este Polillas Eh Ay, las estas ¿Cómo se llaman las? Que son mariposas malas, güey ¿Polillas? No Sí son polillas Ya se la peló Edwin, ¿no? No, no, no Ya sé cuál es Ya se la peló Edwin, güey No puede decir Ya pasaron 10 segundos, güey Penalización, dos casillas Y se chinga el último shot El señor Edwin Juárez Puta Pues no sé Podemos hacer un corte Voy al baño Mientras Hacemos un corte comercial Y volvemos Conos más Y Volvemos Volvimos ¿Y quién va? Volvamos No sé Sí, volvamos, porfa Valeria, tú estás viendo este podcast No Volvamos, por favor Seguramente Te extraño un chingo Ahorita pongo música romántica Sin licencia Valeria De verdad Ve lo que estoy haciendo Para salir de un video Un filtro ese Donde cae agua Ah, que cae agua Entiéndeme O sea, no Estoy intentando ser chistoso Porque a ti te gustaban los comediantes Y por eso empiezas a hacer esto Ahorita hago un zoom Y estoy Estoy dejando un podcast Porque Acércate más al micropopio Nomás por cualquier cosa Valeria Te extraño un chingo Por favor Entiéndeme Me dice comediente Porque a ti te gusta mucho Hacer reír Y reír Entonces Edwin ya no puede tomar, ¿verdad? No tomo No tomo Le toca el cicilindro de agua El cicilindro Seguimos continuando El cicilisco Es lo que quiere que le toquen Muy bien No, la ciclamos tú y yo No, Dios mío Me lleva a la verga Yo te labro, papi No te apures No, no, no Soy independiente Exacto Espero que la cámara De acá arriba Lo haya captado No, no creo Está muy acá Ay, bendito Dios Que sigue grabando Ok Este Una servilleta Te empiezas a hacer Así aquí Gracias Qué bueno que Edwin Es tan acomedido Es el mejor invitado Que hemos tenido hasta ahora Sí Oye Este es nuestro primer invitado No Tunturo Estuvo Marco Me la pelaste Es lo que voy a decir Cada episodio Es el mejor invitado Que hemos tenido Hoy Digo Andamos así como Super paréntesis Hablando de Marco Porque siento que esto es muy fino Sí, güey Es muy elegante Yo que sí tengo toda la mano Güey O sea, uno de los momentos Donde más yo me uní con Marco Fue un día que fuimos a Barrotes Minions Ajá Y hoy lo cerraron, güey ¿Cuál es a Barrotes Minions, güey? Nunca he sido a Barrotes Ay, por favor Nunca fui, güey Bueno, sí, no, pues sí, no No Güey, es el mejor puto lugar del mundo, güey O sea, está muy bueno para c*** Pero para tomar nada Para tomar nada Descríbeme a Barrotes Minions, por favor Imagínate que entras a una tienda de Barrotes Ajá Como mi corriente, güey Y hay una fiesta enorme ahí en Barrotes Ok, ajá Y tú vas agarrando O sea, digo, no solo te ven en chelas, güey Ajá Es como Me gusta el movimiento que haces Es, o sea, no solo te ven en chelas Sino de que, güey Agarras un submarino, güey Agarras unos cazares, agarras Entonces, todo, güey Unos cazares, güey Ajá, güey, o sea Es como si estuvieras dentro de una tienda de Barrotes, güey El encendado lo tienes acá, güey Ah, es que está blanco y no lo vi Guau, güey Eso es muy racista de tu parte Yo lo hago, papi No te apures, no te apures No, gracias No te apures, güey Si está blanco, no lo vi O sea, es un amigo que me esperó Oh, shit No, y lo peor es que tú digas que no lo vi Papam, pam, 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 pam ¿Quién fue el último en tirar el dado, señorita productora? ¿Licenciada productora? Ah, quién sabe Dice, llevo media hora sin ponerles atención Fue obvio Yo estaba viendo, Memes Sí, fui yo Ok, entonces No es cierto, el último fui yo, güey Porque estamos hablando de insectos Ah, sí Va el señor Edwin Ok Cuatro Cuatro Ay, bendito, güey Ya, ya, por favor No puedo con el tema del pulgar y el meñique Sí, aparte no me tocó otra pendeja carta ¿Por qué? Porque aparte son los dos dedos que más le gustan a Cristian Castro ¿En cuántos minutos llevamos, Darío? Eh, una hora doce, pero... Menos veinte minutos, yo creo Ajá Ah, bien Apodos que los novios les suelen dar a sus novias O apodos que las novias les suelen dar a sus novios ¿Cuál prefieres? Tú elige, güey Los novios a las novias Ok Tú empiezas Eh... Valeria Valeria te extraña Puchunga Eh... Bebé Así le decía, güey Le decía Bey Corazón Eh... Cosita Nalguita Bombón Fundita Chula Lindura Mi culito Mi rabito Mi pompi Cada vez más sonable Sí Mi segundo rectito La limpia espadas Yo no puedo con esto, güey Ay, güey ¿No? ¿Ya me perdiste? ¿Ya me perdiste? Ya, güey, ya perdí Al máximo Al máximo, güey Y estoy a una tarjeta de ganar Hola, güey Venga, 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 venga ¡Sí se puede! Ya quiero empedar en vez de estar... Ay, no es cierto, yo no empedo Jamás mente No, nunca Eh... ¿Y qué chingos, madre? Los que tengan un apellido muy parecido Si vas a blipear un chico de cosas, güey Es que su puta madre va a hacer trabajar un vergo, güey Sí se, productora Dale vodka También es tu culpa Era eso, firebox, güey Darle vos y vodka ¿Viste? Barras Eh... El que se equivoca pierde Es... ¡Guau, güey! ¡Qué busca madre! ¡Guau! ¡Qué bosquito, güey! Bueno Palabras con dos sílabas que empiezan con V ¿Cuáles son las sílabas? ¡Ah, ya! Ya, 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 ya Vodka Varmis Parece broma, güey, pero sí está, vean Ok, sí Viudo Viudo Sí Vas tú, güey Vas tú Vaca No mames, güey Cinco Cuatro Tres Vicky ¿No es palabra? ¡Es palabra, güey! Venta Vidrio No, eso es con B, güey Sí, sí, es con B No, es con B No Es con B grande Con B No con B ¿Sí? Valor Valor, 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 valor Ahora corrigen a los copies Ahora resulta Filosofo y el RH corrigen a los copies Ah, pues también Deja tú que También ustedes, hombre Deja que seas copy O sea, cursa la primaria también Pon atención No más Visión No Me lleva la verga 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 Pulva No, pero ya perdí Ya perdió, güey Ganaste Sí, ganaste Dos dedos Aplausos, güey Aplausitos Aplausitos a la Edwin Aquí que se vea Aquí que se vea Aquí que se vea Aquí que se vea Ok No me gusta Ok Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de una o dos partes Ya veremos Este... Edwin, muchas gracias por venir Gracias a ustedes por venir A la primera parte O el único que va a ser ida y vuelta No sé Ahorita vemos Tú dime Y... Ya puedo Sí, ya puedes Este... ¿Cómo te sientes de haber ganado? Este... Pues normal Viernes cualquiera ¿Viste cómo te alburió? ¿Cómo te sientes de haber ganado? Ah, pues a ver, siéntate para que te explique Mira Wow La corneta La corneta La corneta ¿Algo que quieras anunciar, papi? Este... Pues díganme si les cae chido Aquí está apareciendo Aquí hay su pleca Edwin Juarez con tres zetas Si les cae chido Aquí va a aparecer Arroba si les cae chido No, su user aquí está Edwin Juarez con tres zetas Eh... Ahí andamos Hago reseñas de tianguis Eh... Hago stand-up Le hago a la mamada Hago unboxings también Soy muy fan de Pokémon Eh... De nada, muchas gracias por invitarme O sea, no... Ay, qué bonito tener Bendito Dios que este programa Este programa sale el... Veintinueve de marzo Es correcto Ah, entonces ya pasó mi primer show Pero el treinta y uno de marzo Tenemos show en el Hijo del Cuervo Con Gabo Serda Uh... No es tan grande amigo de la banda de aquí Pero... No, ni mío Pero... No, no, pero... Es cierto, te amo, Gabo Te amamos, Gabo Saluditos, Gabo No, pero... No Saludos a mi amigo No, es cierto No Pero... No, pues nada No, muchas gracias Gracias por invitarme Me gustó mucho venir a jugar Quelf Este, gracias por pararme en mi casa De estar jugando Pokémon A venir a jugar Quelf Este... Muy bonito todo Bien padre Bien padre Y ya lo sabe Entonces el veintinueve de marzo Vamos a estar Gabo Serda Gabo Serda Un servidor Y Edwin Juárez Yo no, yo no, Agustá Ah, treinta y uno Eh... Sí Nosotros cuatro Yo los invité a que vayan Sí A abrirle ¿Abrirle? Sí Eh... No, no es cierto Ayuda No, pero... Siga Edwin Tipazo, amigazo Eh... Con todo nuestro corazón Sí, en algún momento Podemos repetir ese de Pokémon Que nunca salió Sí, sí, sí Estaría muy chido Ustedes no saben Pero bueno, es otra historia Para otro momento Es correcto Señor Avejón Algo que quieran anunciar Antes de que nos retiremos Eh... Marzo todavía Entonces... Marzo 29 de marzo Eh... 13 de abril Vaya a verme en... Eh... El God Talent De... Ah, el God Talent De... Beer Hall God Talent Ajá Vaya a verme en el Beer Hall Está chido Este... Sí, denme de comer De verdad, denme Ayúdenme a que esto me mantenga Porque... Ustedes lo saben por todo Lo que quedó gripeado Pero... Exactamente Ocupo un paro Exactamente Un parísimo Una veladora Parísimo Ay, que si puede Prendanle una veladora También, este... Si hay banda de aquí De Guadalajara Voy a estar el 11 Y el 13 En... Eh... Tepatitlán Y en Guadalajara En Tejupilco Tejupilco, no Tepatitlán y Guadalajara No sé bien dónde estoy Pero sé que ahí va a estar Porque si me siguen No se van a enterar Y ahí también voy a estar Haciendo risas Y... Eh... ¿Y ya? ¿Algo más? Y también Bendita es Vamos a estar el veintitantos El martes Veintialgo En el 139 En el Showcase Y... Espérate Entonces hay que tener otro Ah, y en... No sé Ya, ya me está De que... Y en Diciembre Voy a estar en Perisur Comprando una playera Unos calzones Color amarillos No, pero... Para el intercambio, ¿no? Ya, ya... ¿Sí? ¿Ya es todo? Este... Es toda, güey Sí, sí Oye, no Tengo una duda ¿Qué es tu verdad? Ah, era una cárcel, güey Ah Va, va, va Bueno, bueno, está bien Bueno, bueno Este, yo no tengo nada que anunciar Síganos en nuestras redes sociales En Instagram y en TikTok Estamos como en la mesa Guión bajo oficial Porque Alguien ya se había chingado El user de En la mesa Así solito Eh... Yo soy Rojo Me Llamo Él es Obihuanga Y él es Edwin Juárez Y nos vemos en la mesa Y probablemente Vaya a cambiar mi username Porque... Porque me siguen Ah, ok Ya sé, pero me siguen Me están buscando Ya aquí está la aplicación Bye Los patos le tiran las escopetas Salud, amigos Salud, hermanos Salud, hermanos Gracias Salud, hermanos Gracias.